Esta serie es una serie parodia a las dos series respectivas, y también es irreal y grosero. Esta serie es único, fines de entretener y dar gracia y ser una parodia como las parodias de Tomás de Antaño. Luego no quiero ver a Mongoloides chillando y tirándome mierda en los comentarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Todo el mundo arriba ya sea en el ático! ¡Es su castigo por pelear por dinero! Dos horas después 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 Dos horas después